bienvenidos al único canal de estadísticas de números de loterías en todo youtube y en toda la internet que te orienta que te informa para que comiences a jugar con criterio con inteligencia y no malgaste tu dinero mi gente rápidamente vamos a ver ya lo que resta de las estadísticas subimos hace un rato el vídeo sobre los números fucu números con bastante tiempo sin salir en primera y así que busque ese vídeo para que se entere cuáles números son aquí mientras tanto vamos a ver qué tiempo tenían sin salir los números que tiraron en primera el día de ayer tiempo sin salir en las loterías que salieron y tiempo sin salir en las demás loterías miren por ejemplo para muestra un botón miren ese 29 que salió ayer en la cana más ahí tenía en esa lotería tenía 305 días que no salía ese número en primera el 29 305 días se tiró el día de ayer miren el tiempo que tiene que no sale en la quiniela palet 261 días y pueden ver aquí el tiempo que tiene que no sale en las demás loterías como pueden ver en la biblioteca apenas un día o sea que el día anterior ya había salido en la lotería el 29 un miércoles 4 4 veces había salido ya un miércoles en primera en miércoles perdón en todo un año entre todas las loterías y 22 veces en primera sumando también sumando también todas las loterías el 29 así mismo mi gente pueden ver y analizar los demás números que dejamos a modo de información y de consulta miren números que más han salido un jueves y los que nunca han salido en primera en todo un año sumando toda la lotería miren ahí pueden verse 19 con 0 días 0 veces o sea que no ha salido un jueves ese 19 entre todas las loterías en todo un año que estamos evaluando miren ese 80 con 9 días con 9 veces con 9 salidas es 89 salidas un jueves y nueve días que no sale en ninguna de las posiciones y en ninguna de las loterías ahí están los cuatro números solamente cuatro números en esta condición de los que más han salido y los que nunca han salido un jueves ojo con ese 18 para el día de hoy entonces mi gente vamos a finalizar con los números que tienen más de 10 y hasta 20 días que no salen en ninguna de las de las loterías y en ninguna de las posiciones se lo pueden ver ahí pueden ver cinco de ellos rápidamente vamos a bajar para que vean los demás recuerden que pueden pasar el vídeo cuando gusten ahí hay seis más lo pueden ver en ese 63 6 3 3 6 6 3 3 6 estamos dando el seguimiento a esos dos números también a ese 83 también seguimiento también a ese número 83 8 3 8 3 8 5 8 3 8 5 lo dejamos ahí mi gente vamos rápidamente a subir el vídeo sobre la jaladera que sé que lo están esperando así que en breve la jaladera para todos ustedes bendiciones compartan like y sus comentarios y 1 6 5 y y y y Gracias.